Hoy en día aproximadamente un tercio de todas las naciones del mundo están actualmente bajo sanciones de los Estados Unidos. Estas sanciones afectan desproporcionadamente a los países más pobres, con más del 60% de todos los países pobres, según el Banco Mundial, bajo algún tipo de sanción de parte de los Estados Unidos. Las sanciones suelen venderse a nosotros, al público, como una forma efectiva de castigar el mal comportamiento sin tener que recurrir a una acción militar. Sin embargo, la efectividad de estas sanciones debe comenzar a cuestionarse cuando observamos los siguientes resultados. Las sanciones no han logrado detener el programa nuclear de Corea del Norte ni disuadir un cambio en el régimen de Nicaragua. En Cuba, las sanciones impuestas por Estados Unidos hace más de 60 años no han logrado desalojar al gobierno. En Siria, Bashar al-Assad permanece en el poder a pesar de 20 años de sanciones de parte de los Estados Unidos. En Irán, las sanciones estadounidenses, que datan de la década de 1970, no han obligado a los gobernantes de Teherán a abandonar el poder. En Venezuela, las sanciones no lograron sacar a Maduro, quien recientemente fue regido a un tercer mandato. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro video. Mi nombre es Fernando Muñoz. Antes de comenzar, asegúrate de estar suscrito a mi canal. Muchas gracias. Hoy hablaremos sobre las sanciones estadounidenses y de cómo tienden a enriquecer a algunos mientras que fracasan en lograr su objetivo previsto, como lo mencionamos anteriormente. En Washington, las sanciones han creado una industria bastante lucrativa con entidades extranjeras, gastando grandes sumas de dinero para influenciar el sistema. Hay firmas de abogados y grupos de presión que han construido prácticas muy prósperas, reclutando funcionarios gubernamentales para hacer sus mañitas. Un ejemplo rápido sería Mark Lukowitz, quien es el presidente y CEO de su Pima desde el 2016, quien también es presidente de la Better Cotton Initiative o BCI. BCI fue instrumental en prohibir el algodón de Xinjiang en las cadenas de suministro globales, lo que benefició directamente a su Pima, quien es la marca de comercialización del algodón Pima cultivado en Estados Unidos, un competidor directo del algodón de tallo largo, de gran calidad, producido en Xinjiang. Entonces, ya ves cómo funcionan las cosas, ¿no? Los críticos argumentan que las sanciones estadounidenses pueden ser contraproducentes de varias formas. Por ejemplo, pueden fortalecer inadvertidamente las economías que están enfocando al obligarlas a buscar nuevos socios económicos, lo que a menudo conduce a una mayor resistencia económica, a una resiliencia económica y a la diversificación. Si bien las sanciones a Rusia, por ejemplo, han definitivamente afectado su economía, los altos precios mundiales de la energía han compensado parcialmente algunos de los impactos negativos de estas sanciones, particularmente cuando se refiere a los ingresos del gobierno. También ha llevado a establecer lazos comerciales más estrechos con países como China y al comercio ilícito de petróleo con India, que capitalizó la oportunidad de asegurar petróleo más barato. Esto redujo sus costos energéticos y le dio una ventaja financiera que contribuyó al crecimiento económico de India al impulsar la actividad industrial y el gasto del consumidor, lo que en última instancia terminó impulsando el PIB y lo envió a una alza increíble. Sin embargo, no hemos escuchado mucho sobre sanciones a India, ¿sí o no? Además, las sanciones pueden dañar a las naciones aliadas que hacen negocios normales con los países sancionados. Crean tensiones en las relaciones y causan dificultades económicas a los países. Piensa, por ejemplo, en las sanciones a Xinjiang aquí en China y los problemas que le han causado a Volkswagen o a Basf de Alemania. O el efecto que han tenido en la industria de la moda global con marcas y minoristas occidentales como Adidas, Nike y H&M que se encontraron atrapados en el fuego cruzado. Algunas de esas marcas han tenido que enfrentar el rechazo de los consumidores chinos en este mercado de 1.400 millones de personas. Eso no es una cosa de decir, uy, no, tuvimos un mal día. Además, estas medidas pueden ser percibidas como actos de agresión que alimentan el nacionalismo en los países que se han convertido en el objetivo de las sanciones y que impiden el normal crecimiento o el desarrollo de algunas marcas. Por ejemplo, Apple ya está por fuera de las cinco principales marcas de teléfonos móviles aquí en China. Increíble, ¿no? Las ventas de Tesla también han caído aquí en China. Ese nacionalismo lleva a la gente a, ok, si no podemos comprar, si no podemos vender allá, vamos a comprar lo nuestro. Y siendo de igual o mejor calidad, no hay cómo competir. La excesiva dependencia de las sanciones también ha dañado la reputación global de Estados Unidos y ha debilitado su influencia diplomática. Esto complica no tan solo las relaciones diplomáticas, sino que obstaculiza la cooperación en diferentes aspectos que son globales y críticos y no permiten crear oportunidades y llevan a las potencias rivales a llenar vacíos que los Estados Unidos han dejado. Un ejemplo de esto es el cambio climático, donde las sanciones han obstaculizado la cooperación en ciertos temas vitales como el desarrollo de las tecnologías de energía limpia. Hoy en día, China es el líder mundial en la fabricación e implementación de energía solar, energía eólica, baterías eléctricas para vehículos eléctricos y, en general, la electrificación de su flotilla vehicular. Sin mencionar que hoy en día lidera tecnología con innovaciones como reactores nucleares de autoenfriamiento. China está destinada a dominar esos mercados por todo el sur global, mientras que Estados Unidos va a continuar ocultándose detrás de proteccionismo, porque simplemente no son capaces de competir. Otro ejemplo de esta imposibilidad de cooperar es la exploración espacial. Hoy en día, hay astronautas occidentales atrapados en el espacio indefinidamente, pero no pueden pedir ayuda a Rusia o a China. Yo espero que esa situación se les resuelva a estos astronautas pronto, pero también podemos mirar la situación de la ISS o de la Estación Espacial Internacional, que ya se está preparando para ser desmantelada. Se estrellará de manera controlada contra la Tierra en enero del 2031, mientras que Tiengong, una estación espacial de China, si quieres aprender más de ella puedes ver un link por aquí, comenzó sus operaciones en el 2022 y se espera que funcione a mediados del siglo. Pero desafortunadamente, la ley americana no permite la cooperación con China. Es la llamada ley Wolf. Pero bueno, el riesgo que afecta a casi todas las naciones del mundo es el dominio del dólar en el comercio mundial y la fijación de precios de las materias primas. Este poder financiero del dólar crea riesgos, tanto para los adversarios como para los aliados de los Estados Unidos, ya que operar en dólares requiere entonces cumplir con las reglas estadounidenses y los aliados algunas veces pueden terminar siendo considerados culpables por asociación. We've noted that we have a wide, broad net with our sanctions and so we've warned people, be careful not to get caught in that net by activities that you may think don't come into it, but actually are caught by it. Países de todo el mundo están encontrando que la dependencia del dólar puede tener muchos riesgos, lo que los lleva a buscar métodos comerciales alternativos. En este caso, hablemos del CIPS, o el Sistema de Pagos Interbancarios Transfronterizos de China. Hoy en día, el CIPS se utiliza para la compensación y la liquidación de pagos fronterizos en Renmenbi, que es la moneda de transacción internacional china. Es un sistema que simplifica las transacciones comerciales entre China y otros países, reduce costos y mejora la eficiencia. Y además de eso, contribuye al desarrollo de los mercados offshore de Renmenbi y los centros financieros, bypasean totalmente el sistema SWIFT. Es así como el CIPS y la futura moneda común de los BRICS tendrán la posibilidad de socavar la capacidad de Estados Unidos para castigar injusta y unilateralmente a las naciones y provocar la caída de los países a los que se opone ideológicamente. Eso será historia una vez esto suceda. Y bueno, créalo o no, a veces hay resistencia de lugares inesperados. En el 2014, la anexión de Crimea por parte de Rusia presentó un desafío interesante. Apuntar a una economía importante como Rusia arriesgaba la inestabilidad del mercado global y muy rapidito fueron surgiendo algunos problemas. Los líderes europeos estaban objetando las multas que se les estaban imponiendo a sus bancos. Incluso Wall Street se quejó de los costos de tener que cumplir con los requerimientos debido a estas sanciones. Pero incluso a pesar de todas estas advertencias sobre el exceso de sanciones, el gobierno y la administración de Biden ha impuesto más de 6 mil sanciones en dos años. es más que cualquier presidente en los últimos 20 años. Y no fueron solo a Rusia, sino también a otros países alrededor del mundo. Pero antes de cerrar este video, mientras que la Carta de la ONU, en su capítulo 7, autoriza al Consejo de Seguridad a imponer sanciones para mantener o para restaurar la paz y la seguridad a nivel internacional, y la Organización Mundial del Comercio, la OAMC, generalmente también apoya el uso de sanciones como medio para hacer cumplir las obligaciones comerciales entre los países, el problema realmente reside en la manipulación de estas instituciones por parte de los Estados Unidos. ¿Cómo es posible que todos los miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas votan por levantar las sanciones a Cuba, pero únicamente Estados Unidos e Israel votan en contra? Eso no le cabe en la cabeza a nadie. El otro problema es la imposición unilateral de sanciones por parte de Estados Unidos. Estas son las sanciones que no están autorizadas por el Consejo de Seguridad de la ONU. Mira, dentro de muy poco voy a poner un video traducido, porque mi interlocutor no habla español, pero es un video monumentalmente revelador sobre el capítulo 7 de las Naciones Unidas y las sanciones impuestas a Irak. Estaré acompañado por el señor Hussein Azkari, quien nació en Bagdad y quien es el vicepresidente del Instituto Belt and Road en Suecia. Él también es coordinador de Asia Occidental para el Instituto Internacional Schiller. Es un analista estratégico y económico, así también como un periodista. Él va a responder algunas preguntas para explicar la posible ilegalidad de la conducta del gobierno de Estados Unidos con respecto al manejo del petróleo de Irak. O sea que realmente no quieres perderte ese video. Asegúrate de suscribirte para verlo cuando lo pongas. Ese es todo el tiempo que tenemos hoy. Gracias por ver este video. Asegúrate de darle un like, comentar y compartir. Y si quieres apoyar el trabajo que yo hago, el enlace está en la descripción a continuación. Y hasta que nos vemos nuevamente. Chao, chao.